Música 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 Cada mañana todas las ovejas Ja, 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 ja Despiertan hacia el mismo sol Ella voltea, cubre sus orejas Ja, 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 ja Y grita fuerte su color Se levanta y se derrama un arco iris Desde sus ojos, su alma es el fuego Siempre sus sueños encendidos Bienvenidos a su sol agua de vela Música Veme seguir Sacando brillo al monte Veme seguir Pero me lo hizo monte Veme seguir Sacando brillo al monte Quiere seguir Pero me lo hizo monte Como se come Cada mañana todas las ovejas Ja, 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 ja Despierta hacia el piso Ella voltea con sus orejas Ja, 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 ja Y grita fuerte su coro Diche de pata 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 Y главное Su arma se fue Siempre en sus sueños Se han sentido Bien prendidos Tan sus ol Groceres Lama de Petra alama De Ezequil Sacando villo al monte De Ezequil Tu Hero al horizonte De Ezequil Sacando villo al monte Quieres seguir, pero en el horizonte no se encontré Debes seguir, sacando mi barbote Debes seguir, pero en el horizonte Debes seguir, sacando mi barbote Debes seguir, pero en el horizonte no se encontré No se encontré No se encontré No se escondré No se escondré No se escondré Entonces, ¿qué hacemos? Con esta cueca se la dedicamos al vino O a la cerveza, loco así Al vino